Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Desde la semana anterior se dio apertura y entrega de las obras de la semipedatonalización de la Carrera 13 y la remodelación del Parque Simón Bolívar, obras que le dan otra visión turística a la ciudad señora. Buga es una ciudad que se encuentra en constante crecimiento, la cual es considerada un polo de desarrollo para el departamento del Valle del Cauca. Esta cuenta con un sector turístico muy desarrollado. En ese orden de ideas, el Parque Bolívar y la semipedatonalización de la Carrera 13 son uno de los sectores favorecidos con los aportes para su reestructuración. Bueno, es el inventario de bienes del patrimonio arquitectónico, cultural, histórico, del malecón, de la ronda del río Guadalajara que hace parte. Todo lo que es la iluminación LED, que es iluminación día, una iluminación perfecta, bonita. Todo esto le da un ambiente a Buga colonial, histórico, arquitectónico y esto nos da una posibilidad grande de seguir surgiendo en el turismo no solo religioso, sino también arquitectónico y cultural. Las adecuaciones y modificaciones hechas a la Carrera 13 entre las calles Cuarta a la Primera y la reestructuración del Parque Bolívar permiten a propios y extraños disfrutar de la arquitectura que brinda la ciudad señora. Buga es una ciudad muy bonita, Buga es una ciudad hermosa, una ciudad que la estamos mejorando cada día, que le estamos dando posibilidades al turista, al peregrino, al bugueño, todos de disfrutar, de sentirse orgullosos. Lo que venimos con la ronda del río desde el puente del derrumbado, bajando por todo esto hasta el Parque Bolívar donde estamos en este momentico, parques biosaludables, interactivos, todo lo que son los monumentos públicos que hemos restaurado, que hemos mejorado, como es la satélite, que es una joya arquitectónica. Hoy, la Carrera 13, entre las calles Cuarta a la Primera, es una vía semi-peatonalizada. Ya no existe ningún tipo de cable aéreo y las luminarias son de última tecnología. Mientras el Parque Bolívar, ingresando por la 13, tiene una pompeyana que permite el ingreso a este sitio turístico por excelencia. El mismo fue objeto de remodelación y reestructuración, dándole con esto otro sentido de aprovechamiento a uno de los parques tradicionales de la ciudad señora. William Hurtado Loiza, CNC Noticias Buga.